En coordinación con el 74 Batallón de la localidad de Mesillas, del municipio de Tempual, se está llevando lo que es el trámite de cartilla no liberada para todos los jóvenes de clase 2006 y remisos. Bueno, pues se les hace la invitación a todos los jóvenes que vengan a tramitar la cartilla militar. Estamos a tiempo, estamos a días de cerrar el trámite de lo que es la cartilla militar. El cierre es el día 15 de octubre, entonces se les hace el llamado para que vengan todos a solicitar la cartilla. Sabemos que es un documento importante, así como es el INE, para que puedan hacer cualquier tipo de trámite. Y bueno, pues están a tiempo jóvenes, vengan a tramitar la cartilla. La oficina está en la segunda planta de registro civil. El horario es de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Los requisitos son copia del acta de nacimiento, copia de la CUR, copia de la credencial, comprobante de domicilio, 5 fotografías tamaño cartilla en blanco y negro. Y el comprobante ya si el joven sigue, está estudiando una constancia de estudios, en caso de que ya no estudie el joven, el certificado de estudios del nivel que se haya quedado. Pero también, no nada más los jóvenes que tienen 18 años, sino que también los remisos que en años pasados, ¿verdad?, y no hayan podido tramitar la cartilla, están a tiempo de venir a tramitarla. Es de 18 años hasta 39 años. Así es, Tere, ahorita el primer paso es tramitar la cartilla no liberada. El 15 de octubre se cierra el trámite y en enero del año entrante, todos los jóvenes que hayan tramitado la cartilla en este año, en enero ellos tendrán que venir a liberar la cartilla. De igual manera, en donde ellos podrán liberar la cartilla sería aquí mismo, en el ayuntamiento, que ya sería la Sedena quien estaría aquí recibiendo la documentación. Y de igual manera hay que traer los mismos requisitos que ya mencioné ahorita y la cartilla no liberada, para poderla, pues para poder liberar la cartilla. De igual manera, ¿verdad?, aprovechando para todos aquellos jóvenes que liberaron la cartilla en este mes de enero, bueno, ya ahorita en diciembre, de igual manera ellos ya podrán recoger su cartilla ya liberada, no la dejen pasar porque sabemos que si en diciembre ellos no vienen, se les pasa la fecha, pues ellos ya tendrían que ir hasta Tuxpan. En Tuxpan es de enero a junio, ellos podrán recoger la cartilla liberada sin ningún costo, pero si ellos dejan pasar de enero a junio, pues ahí ya la cartilla ya genera un costo, entonces sí se les pide, ¿verdad?, que en el mes de diciembre, pues acudan a recoger la cartilla.